¿Para qué fueron los días? ¿Para qué fueron los años? Nos hicimos tanto daño Que dejamos de mirarnos Nos perdimos en batallas Nos perdimos en palabras Olvidamos por momentos Lo que nos llevó tan lejos Nunca quise lastimarte Ni dejarte en el olvido Solo trato de encontrarte Y me encuentro tan vacío Tan solo ¿Cómo duele Saber que ya no estás? ¿Cómo duele Saber que nunca volverás? Duele tanto Que estoy perdiendo la razón Todo el tiempo que perdimos Todo lo que nos quisimos Terminamos por tratarnos Como dos desconocidos Nos fuimos abriendo heridas Con engaños y mentiras Nos guardamos sentimientos Que acabaron con el tiempo Y sin nada para darte Nada más que mis latidos Solo trato de encontrarte Y me encuentro tan vacío Y me encuentro tan vacío Tan solo Como duele Como duele Saber que ya no estás Como duele Saber que nunca volverás Duele tanto No encuentro tan vacío No encuentro la salida Y se me va la vida Estoy perdiendo la razón Como duele Como duele Como duele Colau Duele tanto Cómo duele saber que ya no estás Cómo duele saber que nunca volverás Duele tanto Que se abren las heridas Parece que todo termina No encuentro la salida Te busco en todas partes Se me va, se me va la vida Estoy perdiendo la razón Te busco en todas partes